En la cocina de este centro médico en Pérez Celedón es donde se preparan decenas de alimentos a los pacientes. El lugar será sometido a mejoras por parte de la CAAC costarricense de Seguro Social, tras muchos años de que solo se concretaban obras pequeñas. La inversión alcanza los 150 millones de colones e incluye techos, instalación eléctrica, pisos y demás. Esta es un área de 620 metros cuadrados. Es una remodelación que se va a llevar en el servicio de nutrición, que consiste en cambiar el techo del servicio, alisar las paredes, cambiar toda la parte eléctrica, la infraestructura del servicio, cambiar el piso, hacer los caños, todos los caños de desagüe y pulir las paredes. Eso tiene un costo más o menos, anda como en 150 millones de colones. El proyecto iniciará el próximo 26 de septiembre y se espera que esté concluido a mediados de diciembre. Es muy importante porque aquí se elabora la alimentación del paciente. Aquí nosotros llevamos o ayudamos a que el paciente se mejore su condición de salud. Entonces los alimentos que servimos tienen que estar en su calidad nutricional, pero estar en las mejores condiciones de higiene, bien manipulados, que van a llevar un alimento óptimo al paciente que no lo va a dañar, sino le va a recuperar su salud. Mientras se realizan los trabajos, se hará un traslado al área de comedor. En este momento lo que vamos a hacer, nos vamos a ubicar en el área del comedor, vamos a hacer toda una movilización de todo el equipo, del personal, vamos a seguir dando la alimentación del paciente y del personal también. ¿Cuánto va a durar el proyecto, más o menos? El proyecto tiene una duración de tres meses desde inicio de todos los permisos con la municipalidad, toda la parte de papeleo y va terminando a finales de como el 15 de diciembre. O sea, es un promedio de tres meses. El servicio de cocina del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón brinda alimentación a unas 600 personas en el comedor, además de unos 210 pacientes hospitalizados y 70 en el área de emergencias.